La pandemia ha hecho estragos en el empleo. Según la OIT, durante 2020 perdimos el equivalente a más de 50 millones de puestos de trabajo con un efecto desproporcionado en las mujeres, la juventud y en general los grupos de trabajos que ya enfrentaban dificultades en el mercado laboral. En 2021 nos colocamos una senda de recuperación, pero sabemos que es desigual si no también insuficiente. El total de los empleos recuperados, alrededor del 70%, se da en la informalidad. Son empleos de baja productividad, con bajos salarios y sin ninguna cobertura potencial. Lograr que nuestra región se recupere esta crisis de manera sostenible, justa y resiliente, y generando mayor igualdad, tiene como condiciones indispensables reducir la informalidad, promover la creación de empleo y mejorar condiciones de trabajo productivas. El éxodo del capital humano, y en particular la fuga de cerebros, ha sido un problema recurrente al hemisferio, originado por la búsqueda de mejores oportunidades y por una limitada capacidad de nuestras economías de generar suficientes puestos de trabajo con ingresos y garantías adecuadas. Hoy nuestra juventud tiene más años de estudio que nunca antes, sin embargo enfrenta las más altas tasas de desempleo. Estamos ante una gran promesa incumplida que genera desaliento y frustración, sentimientos que seguirán encontrando válvulas de escape que no van a estar enfocadas en la productividad. Si bien el éxodo del capital humano es un fenómeno en todos nuestros países, resulta más serio y problemático en algunas subregiones, vale destacar la situación del Caribe, donde la fuga de talento es una de las más elevadas a nivel mundial. En varios países del Caribe más del 50% de esos que completan educación terciaria midran, privándolos de un motor de crecimiento económico y generando una amenaza contrapeso al desarrollo. Hay quienes argumentan que la pérdida que representa la salida de capital humano en los niveles de crecimiento se ve compensada parcialmente por las remesas que envían quienes emigraron. Estudio del Fondo Monetario Internacional, entre otros, muestran que el impacto general del éxodo depende del nivel de calificación de la población migrante y de la cuantía de las remesas. En general para países con número considerable de migrantes que tienen altos niveles de educación, como son países del Caribe, las remesas no logran compensar el impacto negativo sobre el crecimiento que tiene la fuga de talento. El nivel de educación de la población migrante ha aumentado de manera considerable en todo el mundo, aunque con variables importantes según países de origen. Datos nos muestran que en Estados Unidos, por ejemplo, muestran 45% de los inmigrantes originarios del Caribe más del 57% de inmigrantes originarios de Sudamérica tienen dos o más años de educación postsecundaria. Este porcentaje es del 25% para otras regiones. Para revertir el impacto negativo de este fenómeno, tienen el desarrollo económico y social. Debemos generar condiciones para convertir la fuga de talento en flujo de talento. Debemos incentivar a aquellos que han emigrado a invertir su capital humano en sus países de origen, a través de la transferencia de conocimiento y las iniciativas que buscan aprovechar la diáspora. Por otro, trabajar para lograr la retención de nuestras y nuestros profesionales. Esto puede lograrse promoviendo la creación de empleos de calidad, utilizando a nuestro favor los cambios emergentes en el mundo del trabajo. Las grandes transformaciones que se están sufriendo en el mundo del trabajo, gracias a los acelerados cambios tecnológicos, traen nuevas dimensiones a viejas realidades. Las plataformas digitales, la economía de conocimiento son dos fuerzas poderosas que tenemos que utilizar en este tiempo. En un mundo cambiante, en que la tecnología, la inteligencia artificial, el internet, las cosas y otros fenómenos asociados a la cuarta revolución industrial asignan un nuevo valor al conocimiento, a las empresas ya no se ven limitadas por el lugar geográfico en el que desarrollan sus negocios para encontrar a personas más calificadas. El trabajo remoto abre un mundo a posibilidades. El éxodo del capital humano obtiene esa nueva dimensión. Ahora puede existir sin necesidad de que las personas atraviesen físicamente fronteras. Hoy podemos hablar de migración digital. En definitiva, nuestros países deben seguir trabajando para mejorar la equidad y pertinencia a la educación, la formación de trabajo para asegurar habilidades, para lograr mejores niveles de inversión de política más audaz en el desarrollo productivo. Actuando en estos dos frentes, a la vez lograremos que el capital humano en nuestros países se traduzca en mayor productividad y mejor desarrollo.